Y... ¿Qué? Así que seguramente tendremos una final contra el Barça, como siempre. Para variar un poco, ¿no? Estoy... Estoy, os juro, estoy muriendo de calor, eh. Uy, uy, estoy muriendo de calor. Pero... Pero es lo que hay. Es que es lo que hay, ¿no? Es que esto no lo puedo controlar yo. Tenemos un partido hoy para comenzar contra el Inter de Milán. Ganamos al Esparta de Mosul la primera jornada de la Champions. Esta es la segunda. Nos queda la tercera contra el Monaco para cerrar la primera vuelta. Y la verdad no es un grupo demasiado difícil. Es decir, ganando este partido... Lo tendríamos casi hecho. Es que ha ganado este partido ya sumaríamos seis puntos. Y creo que... Me ha parecido haber que Inter y Monaco empataron entre ellos. Como mucho, el Monaco puede sumar cuatro puntos y ganar Esparta de Mosul. No va a ser ningún problema en pasar a la siguiente ronda y como primeros. Vamos a la rueda de la prensa y a por este partido contra el Inter de Milán. ¡Ojo! El volumen del juego. ¡Ojo! 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 ¡Vale! ¿Quieres que tu equipo podrá lograr otra victoria? Sí, por supuesto. La presión no será el problema. No, la verdad es que no. Es un equipo ya acostumbrado a ganar mucho. Hay cambios. ¿No? Suele haber algún cambio durante la temporada, pero... Es un once ya muy asentado, ¿no? Olaj. ¿Cuántas temporadas lleva, no? Kimmich. ¿Cuántas temporadas lleva Joshua Kimmich? ¿O cuántas temporadas lleva ya Frenkie de Jong? O Mbappé, ¿no? O Jadon Sancho. O Jadon Félix. Jugadores que llevan ya muchísimo tiempo aquí en el equipo. Y que están acostumbrados a ganar todo, tío. Hemos ganado todas las ligas. Hemos ganado todas las Champions desde que comenzó la serie. Y vamos a ir a por otra más. Y para eso hay que ganar Inter. Y lo vamos a conseguir por la mínima, pero lo vamos a conseguir 2 a 1. Después de comenzar perdiendo, ¿eh? ¡Ojo! Había marcado Carrasco para el Inter. Y hemos remontado con goles de Joao Félix y de Giyosa Kimmich. Joao Félix, que se lesiona... Sí, espero que por poco tiempo, la verdad. No me haría mucha gracia una lesión larga. Ocho semanas. Ocho semanas es una lesión larga. Eh, venga, venga, no sé qué pasa, que ahora de repente dos ofertas de selección seguidas. Pues muy bien. Ocho semanas fuera Joao Félix. ¿Quién entra? Pues... a ver quién entra. Pues a ver quién entra. Varen Echea, Mariano García, Paulinho, que tengo intención de venderlo. Podríamos meter a Odegaard y Sancho en izquierda. Voy a meter a Odegaard con Sancho en izquierda. Vamos a hacer ese cambio. Y Odegaard que va a jugar en una posición bastante ofensiva, ¿no? Respecto a la que juega normalmente. El once suplente lo vamos a tocar. Sí, porque son ocho semanas, es bastante tiempo. Así que vamos a dejar esto con Kakeret. Kakeret va a ser el que entre en esa posición. Bien, con este cambio hecho, vamos a jugar ahora sin Joao Félix. Joao Félix durante ocho semanas, eh. Son dos meses completos. No es poco tiempo de lesión el que va a tener el jugador portugués. El informe de Sobrefilia me da un poco igual. Y el partido contra el Málaga. Antes en un parón de selecciones, si no me equivoco, ¿verdad? Últimamente parón de selecciones para el que me dejan mandar convocatoria, cosa que agradezco. Y parón de selecciones que vamos a ver. Ojo, Mariano García, ya como 86 y medio, eh. Ni tan mal. Veo cosas, eh. Veo cosas. Veo cosas. Pinta bien. Creo que no voy a cambiar nada, la verdad. No. En principio no voy a cambiar nada. Es que la selección está... Está bastante clara. Podría meter a Saúl, pero ya hablamos del tema de Saúl. De que llegaría a la siguiente competición con 33 años. Y... Es que con 33 años yo... ¿Qué quieres que haga con Saúl? Que no voy a hacer nada con Saúl con 33 años. Sergio Vega. Aceptamos esta cesión a costo plazo. Y con esto lo tenemos todo listo. Aquí los jugadores internacionales. Con la selección española tenemos a Rodri, a Mariano García y a Jorge Gavilán. Y después del resto de selecciones, pues hay que ir, ¿no? Alemanes, ingleses, holandeses, franceses, eslovenos, noruegos y argentinos. Y puede incluso alguna nacionalidad más. Que no aparezca ahí porque no quepan más jugadores. Podría ser, ¿eh? No tenemos ningún brasileño, tío. Tenemos a Paulinho. Es curioso. No tenemos ningún brasileño. Hay que decir que Rodrigo y Vinicius están cedidos los dos. Pero en este momento no tenemos ningún brasileño. Paulinho. Pero no es internacional. 0-4. Vamos al Málaga con un... Gol de Lledon Sancho. Otro de Frenkie de Jong y un doblete de Kylian Mbappé. Me sigue extrañando, tío. El tema de que no tengamos brasileños. En serio. Solo tenemos a... Rodrigo y Vinicius y están fuera los dos. Sí. Estoy mirando. En los 22 jugadores del equipo no tenemos ningún brasileño más. Curioso, ¿eh? Siempre... Siempre sabemos tener bastantes brasileños, pero... Oye, pues en este momento coincidido. Que tenemos dos, tres... A lo mejor alguno más cedido. Cuatro o cinco. Pero de los que tenemos en plantilla ninguno es internacional. Rodrigo sí lo es. De hecho, con la selección española nos enfrentamos a Brasil. Y Rodrigo fue titular en la final del mundial. Así que... Sí. Sí tenemos internacionales brasileños. Aunque en este momento no estén en plantilla. Vale, Vega... Sí, a ver. A Vega le aceptó evidentemente las dos ofertas de excepción. Y ya que el jugador decida si quiere ir a un equipo u otro. Nosotros en este momento en la fase de clasificación subamos 6 de 6. La fase de clasificación de momento... De momento. Y hasta el final va a ser sencilla. No tenemos rivales de nivel. Y... La prueba de ello es que nos enfrentamos ahora a Hungría. Vale, pues... Contra Hungría es que no hay mucho que ver. El equipo estaba bien. Ceballos se lo va a perder por sanción. Pero poco más. Aunque Ceballos se lo pierda por sanción. Juega Mikel Merino. Y deberíamos golear a Hungría. 3 a 1. Bueno. No es un resultado ahí súper espectacular. Pero es un... Un buen resultado. Con un gol de Miquel Oyarzabal y un doblete de Dani Olmo. Dani Olmo que... Yo creo que puede ser importante la selección española en el futuro. Me refiero a la vida real. Aquí en el juego ya lo es. Extinturar. Es que más que eso no puede ser, ¿no? Vale. Eh... Sumamos 9 de 9. Y voy a parar. He parado para... Para que el pájaro hiciese menos ruido, básicamente. No le puedo ponerle un silenciador todavía. No. No se le puede ponerle un silenciador. Pero si puedo cerrar alguna puerta por ahí que haga que llegue menos ruido. Bien. Tenemos un partido ahora contra la selección de Noruega. República Checa que lleva 3 de 3. Me sorprende. Pero no ha debido tener un calendario demasiado difícil. República Checa que tiene que tener a Adam Lozek. Jugador que conocemos, ¿no? De... Del modo carrera de otro mundo. Y después tenemos a Noruega. Que suma 6. Y a la que nos enfrentamos ahora. A Noruega de... Martínez Odegaard. De Limbraud. Haaland. Y... Y Noruega que debe perder. De Beres también en el centro del campo. Y que pierde. Y que pierde por la mínima. Pero pierde. Todos ganamos el partido. Con gol de Marcosensi. Otro gol de Miquel Ollar. Zaval. Odegaard. Que lo veis ahí. Jugando a la selección. Y jugando en el centro del campo. Que es donde a mí me gusta que juegue Odegaard. Pero ahora mismo por las circunstancias en el Madrid lo tenemos extremo derecho. Bueno, pues eso. Haaland. Odegaard. Beres. No tienen malos jugadores. Pero... Le falta nivel medio a la plantilla, ¿no? Tiene 2-3 jugadores top. Pero... Claro. No acompaña al resto de la selección. Bien. Pues... Otras dos victorias con la selección española. Ha sido un buen parón. Tampoco podíamos esperar menos, ¿no? Hungría y Noruega. Pues eran dos selecciones menores que la nuestra. Tenemos ahora partido contra Leibar. Y creo que es el partido que voy a jugar hoy. Porque después de esto, ¿veis? Tres días después nos enfrentamos al Mónaco. En la Champions. Eh... Aquí se da la misma situación con los Asuna y... Y Mónaco. Quizá podríamos jugar el dos Asuna y no el de Leibar. Venga, vamos a jugar el dos Asuna. Pero... Sí. Venga. Jugamos el dos Asuna. Suplentes. Es vuestro momento. Tenéis que aparecer y tenéis que ganar a Leibar. En este partido de visitantes en Ipurua. Con Kakeret en el medio. Y con un 0-3. Que oye... Un 0-3 bastante contundente. Con Mariano García. Con Sánchez Rivas. Y con Marrenechea. Que además ha fallado un penalti. Podría haber marcado dos. Podría haber acabado el partido 0-4. No ha sido así. Igualmente 0-3 es el buen resultado. Es una goleada. Los suplentes son los que han ganado ese partido. Así que... Bien. Seguimos entrenando a nuestros jugadores. Si Castillo ya llega a 82-7. Cosa que no está ni tan mal. Y qué bueno que vaya entrenando. Porque... Ya... Ya lo vimos, ¿no? Que... Donde teníamos peores recambios era ahí. Tanto en el puesto de central. Como en el puesto de lateral izquierdo. Aunque mira. Merepe esta acaba de subir a 83. Así que... Un poco mejor. Ese relevo de lateral izquierdo. El Madrid puede confiar en Mbappé. Como para no confiar en Mbappé. Como para no confiar en Mbappé. Si es uno de... De los baluartes de la serie. Es uno de los jugadores... Que más tiempo lleva. Si no el que más. Tened en cuenta que Mbappé lleva desde la primera temporada. Debería que es el único jugador. Kai Havertz también lleva desde la primera temporada. Pero evidentemente... No podemos comparar la importancia de Mbappé. Titular en todas sus temporadas. Con la importancia de Kai Havertz, ¿no? De las siete o ocho temporadas. Ha estado... Cuatro o cinco cedidos. Entonces... Evidente que aunque los dos estén desde el principio. Creo que son los dos únicos jugadores. Que están desde el principio de la serie. En el equipo. Eh... Bueno, junto con Rodrigo. Vinicius. Y no sé si algún cedido más. Pero... Sobre todo esos dos que son ahora mismo que están en plantilla. ¿No? Son los dos que están desde el principio. Pero claro. La importancia de uno y otro. Es bastante, bastante... Diferente. Nos vamos a enfrentar al Monaco. En la tercera jornada de la Champions. Y... Vamos a ganar al Monaco. Es que tampoco... Tampoco esperaba otra cosa, la verdad. Un doble de Kai Havertz. Que no estaba marcando demasiado. Pero que aparece ahora en la Champions. Oye. Y yo que me alegro. Y un gol de... Jadon Sancho. 0-3. Volvemos a ganar. Volvemos a sumar tres puntos. Y vamos a ver qué tal. ¿Existe la posibilidad de qué? De que cuente con más oportunidades el primer equipo. No soporto pasar tanto tiempo calentando el banquillo. Pauliño, hay un problema contigo. Eh... Te tengo en venta. Te tengo en venta, Pauliño. Pero... No he visto yo ninguna oferta por ti. Claro. Eso es un problema. Eso es un problema, querido Pauliño. Porque no te voy a dar más minutos. Es que no te voy a dar más minutos. Si no juegas, pues... Pues... Es problema del juego. Que no ha mandado ninguna oferta de traspaso. No, no hay más que eso. ¿Me quieres pedir el transfer request? Pídelo. A mí quiero que no me baje la valoración de manager. ¿Sabes? Pero pide el transfer request. Y no sé. A lo mejor así conseguimos que llegue una oferta por ti. Es como... Es un poco caso Bale, ¿no? Caso James. Aunque bueno, Bale tiene cero intención de irse. Porque hay cero equipos dispuestos a pagar el sueldo de Gareth Bale. Ojalá, tío. Es que entiendo la mitad que Bale se va a quitar otro año en el Madrid, tío. Vamos a tener que comernos otro año a Gareth Bale, de verdad. Qué desesperación. Qué aburrimiento de jugador, de verdad. ¿Cuándo va a llegar alguien que pague a Bale? Nunca. Nunca. Va a llegar cuando Bale acabe el contrato y acabará cobrando menos en otro equipo. Uy. Uy. 1-0 ganamos al Depor con un penalti fallado de Mbappé. Uy. Victoria por la mínima, mínima. Minimísima. Se ha lesionado que el lío tiene el Deportivo. Un Deportivo que actualmente está en Segunda División B. Estoy grabando esto un día después de todo el lío este que ha habido con el Depor, ¿no? De que no se jugó su partido porque había varios positivos en el Fuenlabrada y... Y decidieron aplazar solo ese partido, no el resto. A ver... Está claro que... A ver, no iba a haber ninguna solución que contentase a todo el mundo, ¿no? Esto lo voy a comentar yo hoy. Este vídeo lo veréis dentro de una semana. Y ya el tema estará más... Más tranquilo, me imagino, ¿no? Bueno... Al final... Con el tema ese de los positivos del Fuenlabrada y todo eso... No había ninguna solución que pudiese contentar a todos. Porque no. Porque es imposible, ¿no? Y dentro de... De las opciones que había... Pues a mí me parece lo mejor lo que han hecho, ¿no? Que se juegasen todos los partidos, menos el Deportivo de Fuenlabrada. ¿Por qué? Porque, claro... Atrasas esto, pero ¿cuánto tiempo lo atrasas? Lo atrasas hasta que esos jugadores del Fuenlabrada que son positivos se recuperen. ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que eso ocurra, no? Tiene que haber una planificación. Tienen que... Tienen que decidir esas cosas, ¿no? La competición empieza... En dos meses está otra vez la competición. ¿Cuánto tiempo pueden estar estos jugadores así, no? Eh... Otra solución era que hubiese jugado el Fuenlabrada con los jugadores que... Que habían dado negativo, ¿no? Y que por tanto no podían contagiar a nadie. Pues era otra solución, oye. Era otra solución. No sé por qué, pero... No se ha llevado a cabo, ¿no? Pero... Eh... Para mí las soluciones eran esas. O disputar el partido con los jugadores del Fuenlabrada que eran negativos. O atrasar todos los partidos menos ese. Eh... O jugar todos los partidos menos ese, perdón. Y al final el Deportivo ha descendido. No dependía de sí mismo. Había descendido y ya está, tío. Es que... No hay más. Es que no hay más. Es que aún habiendo ganado el Deportivo el partido 15-0. Había descendido por el... Por los otros resultados que había. Esto es así. Esto es así. El... No te puedes quejar de nada, ¿no? El único equipo que realmente se puede quejar. A mi parecer. Es el Elche, ¿no? Porque el Elche. Ahora mismo. Cuando yo estoy grabando este vídeo. Ahora mismo ocupa plaza de playoff. Pero esa plaza de playoff la puede perder. Si el Folabrada puntúa contra el Deportivo. ¿Qué pasa? Que claro. Ahora el Deportivo llega a esa última jornada. Ya ha descendido. Entonces... No tiene nada en juego. Y ahí pues tiene el Folabrada claramente. Mayor facilidad para sumar los puntos. Eso es... Es evidente. Y el perjudicado de todo esto para mí es el Elche. Y no el Deportivo ni... Ni el Rayo Vallecano. Que también se quejaba de que se puede quejar el Rayo. Pero si... Incluso el Elche ha quedado por encima. El Rayo no se puede quejar el Arsard. A ver. Como se estaba quejando, ¿no? De hecho, es que el único equipo que se puede quejar a mi parecer es el Elche. Es que el Deportivo no se puede quejar de nada. Porque no dependía de sí mismo. Y sí. Que sí. Que es verdad. Que el... Que... Que... Uno de los equipos estaba perdiendo contra el Lugo. Creo que el Tenerife estaba perdiendo contra el Lugo. Y si el Deportivo hubiese ido ganando en ese momento. La presión para los jugadores. Ya. Pero nos estaban metiendo ya... En otros temas, ¿no? Al final. Con una cuestión de salud y... Y de evitar que... Que surgiesen más contagios en otros equipos. Creo que lo más lógico era jugar. Como se ha jugado y... Y oye. Aplazar con la verdad del Deportivo. O incluso yo lo habría jugado. El mismo día... El mismo día con los jugadores. Que no estaban contagiados. O como mucho, el día siguiente. Pero bueno. Ha pasado lo que ha pasado. Y... Y ya está. Y el Deportivo... No se puede quejar de estar en segunda vez. Por una última jornada. Cuando lleva toda la Liga. Pues un poco de defenso. ¿De qué te puedes quejar, no? Es como si el Leganés se queja de la mano de... En el último partido contra Madrid. Y para mí fue un penalti clarísimo. Pero... La verdad es que no tengo mucho. No se pito. Es un penalti clarísimo. Pero, tío. No te puedes poner a quejarte de eso. De hecho, nadie del Leganés se ha quejado de eso. Porque... Porque al final viene una temporada de 38 partidos. En caso de segunda división de 42 partidos. Es que no... No tiene ningún sentido. En fin. No se porque he hecho toda esta reflexión. Pero... Vamos a jugar contra los Asuna. Estoy cambiando a los titulares. No se porque estoy cambiando a los titulares. Si no voy a jugar a los suplentes. Me acabo de dar cuenta de esa tontería. Pues... Pues nada. Así que los suplentes no hay nada que cambiar. No hay nada que cambiar. Vamos con estos. Vamos a enfrentarnos a los Asuna en casa. Y a por... Tres puntos. Jugamos en el Bernabéu. No solemos jugar aquí. Pero bueno. Hoy toca el Bernabéu. Pues en el Bernabéu. Jugamos contra los Asuna. Uno de los equipos revelación de la liga. Esta temporada. Sin duda. Y nada. Pues... A sumar tres puntos. A ver. Ojo. Pues vale. Pues si no me entran. Pues rebollo hasta... Hasta dentro. Rebollo otra vez. Pues rebollo otra vez. Oh... Que bien lo ha hecho. Y el palo. Se acabó la primera parte. Vamos. Cero. No. Estamos en casa. Al descanso. Con un doble de Nicolás Rebolledo. Que esta jugando muy bien. Llegando desde segunda linea. Como siempre. Y que... No se. Igual invito que consiga un hat-trick. Por que no. Por fin. Por fin. Es la primera jugada en condiciones. Que me sale en toda la segunda parte. Tres a cero. Ha marcado Mauricio. A pase. De barrensear. Pues en cuanto saque. Va a pitar al final. Se me ha caido el grip. Del joystick. ¿Cómo se me ha caído el grip del joystick? Bueno... No lo montéis. No vale. Ya lo he puesto. Tengo ni idea de cómo se ha caído el grip del joystick. Flipando estoy. Bueno. Tres a cero. Miramos a dos Osuna. Partido dominado. Completamente. MVP. Rebolledo. Yo creo que sin duda. Mariano García también muy bien. Como siempre. Paolinho me ha gustado poco. Barrenechea. Me ha parecido demasiado. Aunque ha dejado esa asistencia al final para Mauricio. Mauricio riendo en el terreno. Ya sabéis. Que ha marcado gol. Ha marcado gol. No está mal eso. Y bueno. Con esto. Pues acaba el partido contra Sosuna. Vamos a ver esta entrevista. Dos partidos. Como siempre. Y lo siguiente será enfrentarse al Monaco. ¿Habría doy en el campo? Sí, sí, sí. Espectacular. Rebolledo. Gran jugador. Sin duda. El mérito de los jugadores. Bueno. Los jugadores míos. Algo hacemos nosotros. Para que el equipo gane. Tenemos el equipo competitivo. Siempre. Top. Y haciendo buenas gestiones. Al final. Sí que es verdad que llevamos ya varias temporadas en las que lo ganamos todo. Pero es que para eso tenemos que seguir gestionando bien el equipo. Pero es que esto no es cuestión de oye. Llegas aquí al Madrid y ya está. Ganas siempre. No. Intentad vosotros jugar un modo carrera con el Madrid. Y decidme si ganáis siempre. Para la gente que sí. Para la gente que como yo. Pues gane siempre o casi siempre. Pero no todo es tan fácil. ¿Jabert se ha lesionado? ¿Cuándo? No lo sé. Siete días. Rodilla hiper extendida. Pues no sé. Supongo que se pierde el partido de Monaco. No sé ni cuánto se ha lesionado. Se habrá lesionado antes contra el Celta. Si no me equivoco ahora. Vale. Tengo que moverlo porque no está para jugar. No. No está. No está para jugar ahora. Voy a meter a Barron Echea. Podría meter a Don Belén en el centro del campo. Y ya está. Jugador por jugador. Pero prefiero retrasar a Odegaard y meter a Barron Echea. Bien. Vamos a ver qué quiere aquí la prensa. ¿Y esto qué? Que no, hombre. Que nuestro capitán es el Senpapé, tío. Ni Mataiselín ni nada. Que Senpapé. Además, si no hay ningún atributo de liderazgo. ¿En qué se basa el juego? Para decirme que el capitán debe ser uno u otro. ¿En qué se basa? Si no hay un rasgo de capitanía. Ni de liderazgo. Ni nada de eso, ¿no? Que yo sepa. Vamos. O es un rasgo nuevo de FIFA 20. O no sé. Bueno, si es un rasgo de FIFA 20 nuevo y me estoy enterando en Julio. Pues oye. Deli. Tú tienes algo de... Atributo o lo que es atributo no hay ninguno. Atributo no hay ninguno. Estos son los de Mental. Estos son los de Mental y no tienen... A ver. Está lo de la compostura. Pero la compostura... La compostura creo que se tiene en cuenta para los penaltis, por ejemplo. Pero... No, no, no creo que para la capitanía. Y después hay algún rasgo. ¡Ah! ¡Es que hay un rasgo de liderazgo! ¡Hostia! Y me entero hoy. 21 de Julio 2020. Me acabo de enterar de que existe un rasgo de liderazgo. ¿Y qué es lo que haces? ¿Y qué es lo que hace eso? ¡Hostia! Me acabo de enterar. Ah, pues ahora sí tiene sentido todos esos correos de... Oye, te sugiero a este capitán. No, pues ahora... Ahora empiezan a tener algo de sentido. Os juro que me acabo de enterar de que hay un rasgo de liderazgo. No, no, soy un rasgo de liderazgo. Mbappé. Eres el capitán de la zona ofensiva. Eres el líder ofensivo del equipo. Pero soy un rasgo de liderazgo, pues le vamos a dar la capitanía a Mataiseli. Me acabo de enterar de esto. Pues con esta noticia que me acabo de enterar yo el 21 de Julio 2020. Prácticamente... ¿Cuántos meses después? Diez meses después de la salida de FIFA 20 me entero de esto. Y con doble de Barrenechea. Hemos hecho bien empoderar a Barrenechea. Ganamos el partido al Mónaco y... Prácticamente es que no he mirado ni el grupo ni nada. Pero sumamos 12. El clasificado tengo que estar ya... Seguro. La cosa si primero... O todavía ha quedado algún partido más. Estoy clasificado y estoy clasificado como primero. Vale, pues... Todo dicho. Todo dicho, estamos ya clasificados. Tenemos 7 puntos de ventaja. Respecto al intervalo de segundo. Y quedan 6 en juego. Así que evidentemente ya... Somos primeros a falta de dos jornadas. Fase de grupos... Espectacular la que hemos hecho. Y ojo porque el Bayern de Múnich se quiere llevar a Nicolás Rebollado. Nicolás Rebollado... Yo no lo tenía en venta. Yo no lo tenía en venta. Su jugador que está dando un rendimiento espectacular. Dice ahí 75 millones. Pues 75 millones. Pues 75 millones. Entre 60 y 75. No los pagan ni de coña. Pero si los pagan... Estaré dispuesto a vender a Nicolás Rebollado. De hecho... Voy a avanzar unos días. A ver... No voy a avanzar más el Girona. Pero voy a avanzar unos días. A ver si contesta el Bayern. Eh... No. No ha contestado. Me ha llegado lo de... La selección. Pero la selección está... Está correcta. No voy a hacer ningún cambio. No hay ninguna lesión. Si no hay ninguna lesión, tiramos para adelante con lo que hay. Avanzamos un día más. Por favor, respuestas. Quiero respuestas. Ojo. No, eso no es. Tío, vamos a jugar el de Girona también, tío. Me he quedado con ganas ahora de saber qué dicen. Eh... Vale. Vi un balón de selección después de esto. Me lo juro a los titulares. Juegué a los titulares con Kei Havertz en el centro del campo. Después de haberse recuperado. Y... Vamos a ver este de Girona porque me apetece... Me apetece ver la respuesta, sobre todo. ¿Qué me dice el Valle? ¿Os imagináis que...? Yo creo que sí. Os imagináis que acepta. A ver, no sería una locura. Está valorado en 40 y algo. Ganamos 0-2 a Girona con Odegaard marcando. Por fin. Odegaard marcando. Ha marcado también Giro Sancho. Ha fallado un penalti. Pérez Navarro para Girona. Y por favor, quiero ahí... Acuerdos para... No. No. A ver, entrenamiento. Avanzo y acuerdo para la venta de Nicolás Rebollado. Si lo vendo, mira, pues... Ya buscaré a otro. Pero la venta sería buena. Y no tiene potencia para subir más, eh. Acuerdo. Acuerdo para la venta de Nicolás Rebollado. Con esto, vamos a dejar el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. No, a ver, a ver. Hemos llegado hasta aquí. No, no, no puedo dejarlo aquí. No puedo dejarlo aquí, os digo por qué. No puedo dejarlo aquí. Porque voy a empezar... Cuando grabe el siguiente episodio, voy a empezarlo. No me voy a acordar de esto. Y al final voy a perder la oferta. Y no me apetece perder la oferta. Así que nada. Alargamos un poco más el vídeo. No sé a cuántos habrá ido el vídeo. Espero que no demasiado. Negociamos con Nicolás Rebollado. Y a ver... La venta ya, aunque sea por 60 y 70 y medio, sería la hostia, eh. Pero... Tengo la sensación de que aquí... Aquí se puede sacar con más 75. Ya, ya, ya me están metiendo los futuros traspasos. Los futuros traspasos a mí... A mí no, eh. A mí no me juegue con los futuros traspasos. Venga, todo el juego de 70. Que es un poco más, ¿o no? 70 millones de Nicolás Rebollado. Con esto sí. Dejadnos en el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejarme un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.